Haré extensiva la invitación a los magistrados, a la magistrada Claudia, al magistrado Jorge, y obviamente al personal que elabora en este tribunal para que acudamos a estos eventos. Yo ya había tenido el conocimiento de esto en las redes sociales, lo han discutido muy bien, y se ha conocido este importante evento. Vienen conferencistas de detalle muy importante, y sobre todo que escogieron temas verdaderamente interesantes, vienen de diferentes temas, por ahí tengo aquí algunos conocidos que me da mucho gusto, que vengan aquí a Guascalientes, Santiago Nieto, viene también Leticia Catalina, que está aquí de Zacatecas, quien fue presidenta del Instituto Electoral de Zacatecas, y que somos amigos, por ahí en el Consejo de la Comunicatura a nivel nacional, y bueno, viene gente en donde son temas de talla internacional y de talla nacional, en donde es importante, lo comentaba esto en la mañana, y lo has comentado y siempre lo hemos comentado nosotros, yo soy partícipe de lo que es la capacitación, la preparación constante, y sobre todo el estarse actualizando, el hecho de llegar a cierta edad, no quiere decir que no tengamos las ganas, ni la capacidad de estar preparando día con día, porque el derecho es dinámico, y el derecho es una preparación continua, y es el estarse actualizando en todos y cada uno de los temas que se tiene, y qué bueno, qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto que sea en Aguascalientes, por lo regular vamos a otros estados, y ahora qué bueno que venga gente de otros estados a visitarnos aquí a nosotros, aquí a Aguascalientes, y que sea la sede en nuestro estado, y obviamente nosotros manifestantes, que nos sentimos anfitriones, anfitriones como juristas dentro del tribunal electoral, y que estaremos presentes, y obviamente participando directamente dentro de los eventos y de las actividades que ustedes organizen en este evento. Muchísimas gracias por la invitación, y gracias a todos por estar aquí en el tribunal, que les comentaba, es un tribunal que lo formamos desde cimientos, desde abajo, es un tribunal de instalaciones pequeñas, pero de trabajos a los gigantes, en donde hemos tenido la oportunidad de poder iniciarlo, y en donde también puedo decirlo y manifestarlo, que hemos tenido resoluciones, en donde la sala superior, la sala Monterrey, nos ha confirmado, y hemos tenido una aprobación de un 97% que nos da una cualidad importante, y por qué no manifestarlo y decirlo, porque esto también se tiene que manifestar, y tenemos que, como tribunal, que fortalecernos, y fortalecer todas las instituciones, y es una que hacemos nosotros. Gracias.